¡Suscríbete al canal! Es un arma de la clase Scout, es un arma de media, de corta a media distancia, principalmente para corta distancia, dispara extremadamente rápido, lo cual hace una buena arma para disparar, una buenísima arma para cerca, ¿no? Es para donde yo creo que es cuando más funciona, ¿no? Arriba mío hay como 14 personas, más o menos, ¿no? Por lo que veo, vamos a subir, vamos a hacer un poquito de limpieza por lo que veo A ver, nos quitaron el punto, ya estamos capturando Mmm, interesante Interesante por demás Y bueno, el arma es muy buena, de hecho te voy a averiguar un momentito cuándo se desbloquea Se desbloquea nivel 60 Es el arma que se desbloquea nivel 60, estoy ahora mismo nivel 62 Corre, 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 corre Vamos para allá Muy buena esa doble Es muy precisa O sea, para hacer un arma es silenciada, por cierto El silenciador no se lo puse yo, el silenciador es del arma Lo cual me ayuda a darle bastante, bastante más precisión al arma La hace muy rápida, muy versátil Me gusta porque tiene una puntería bastante Entonces si tú manejas bien la puntería, lo que sería el apuntado Pues te puede hacer una partida súper épica Principalmente si sabes mantener el spray, ¿no? El spray significa la cantidad, cuando disparas balas juntas, ¿no? Por cierto, el equipo este no está haciendo mucho tampoco, así que Este está a una bala, así que lo dejamos por ahí por el momento Muerto Asumo que ese vendrá a buscarme el que murió Yo los toco nada más y ya Uh, me quedé sin balas Esto sí que es un problema serio Vamos a bajar Llevamos rato con vida, así que Si te soy sincero, no me sorprende que esté vivo Pero bueno, ya morí Un saludito para Burisky Burisky, perdón, que es un escritor Está por ahí, dejé el chat puesto hoy Coño, muérete Se me trabó el mouse aquí con el... Ah, con razón, si es que tengo esto al revés A ver, un segundito Ahora sí Tenía la almohadilla al revés Por eso se trabó el ratón No pasa nada Estamos ganando con una victoria muy cómoda ¿What? ¿En serio no le di? Ah, es que está a través de la cosa esa Bueno, lo mataron Lo mataron ya Y vienen enemigos por aquí, parece, subiendo Y están en la escalera ¿Dónde está el enemigo? Mira, se tiró uno ahí Vamos a venir para acá A ver si lo podemos pillar Venga, venga, venga Creo que murió ese que se tiró Oh, estoy casi seguro Muerto A capturar el punto otra vez Me iba a tirar al piso Con la Z y hundí la mayúscula Por alguna razón Pero no pasa nada Tener el control del punto, mejor Para que dure un poquito más esto Porque es que si no Es que si no, esto no dura nada Buena, la cuatruple Muerto Muerto Muerto, muerto, muerto Qué buena esa Uh, no tengo bala, no tengo bala No tenía bala en ninguna de las armas Muy buena esa Sí señor Qué buena esa, loco Qué buena esa triple también En la puerta, se han tirado en el piso, ¿no? Campeando lo que es la zona de abajo Marcamos por ahí Muerto Recargamos Tenemos otro enemigo por ahí Tenemos uno por acá La clave está En matarlos rápido Antes de que Se den cuenta que estoy yo de aquí Porque después se enteran Y se molestan conmigo Y entonces que se pone la cosa La cosa se pone tensa, tensa, tensa Ayer les subí una partida En donde les mostraba Lo que es tener un mal día en el juego ¡Epa! 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 ¡Upa! Vamos desde aquí Que me están saltando a tiro Les mostré lo que era un día Que a veces no todos los días Se salen partidas buenas, ¿no? Que a veces hay días Que las partidas que salen No son tan buenas Que es algo normal No todo el mundo tiene Partidas épicas todos los días No es algo normal, ¿no? Hay partidas buenas, hay partidas malas Y esta partida Como les digo Esta arma Para las personas que les gusta apuntar Hay gente que les gusta más Tener mucho daño Y no tener que Preocuparse por Apuntar Por el apuntado, ¿no? ¿En serio falló? Me escondo un poco Porque voy a nivelar El asunto este No Es que tengo dos ahí Vamos a subir Y vamos a cuchillar a esos dos Ahora Porque ahí están En una posición Que me pueden Me pueden dar Me pueden hacer bastante daño Desde ahí Así que O tiro una granada para allá Que también ¿Cayó? No Eso es un problema serio ¡No! Me maté con mi propia granada Porque el cristal Se tarda Siete meses Bisiesto En romperse No, men Así no se puede Ahí tenemos el punto Tenemos el spawn No vamos a perder el spawn Por culpa de esto Vamos a tirar granadas para allá ¿Dónde vas? Compañero Este vale Llegadísimo También Para un lado y para otro No pasa nada Veintiocho nueve No está mal Ay señor Este juego No deja de sorprenderme Este juego No deja de sorprenderme La gente De este juego Lol Y ese tipo Que se tiró ahí ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba ese tipo? Está invisible What? ¿Dónde demonios Estaba ese tipo Loco? Una granada enemiga Parecía ¿Dónde estará este? Aquí abajo Tira una granada para allá Por si las dudas Parece que hay gente Allá arriba Epa No, no vengan para acá Muerto Si no me equivoco Parece que arriba Hay gente también Así que voy a ir Con mi compañero A toda velocidad Muerto Todo el enemigo Que hay aquí A ver aquí arriba Todos muertos En el tejadito ¿Ah? Muerto Eliminamos Epa Imagínense Si le estoy dando Si tiene puntería Al arma esta Yo le digo Esta arma está rota Esta arma Está rota Es una de las mejores Armas De scout Y la descubrí Por un suscriptor Que me la mencionó Ahora mismo No recuerdo su nombre Pero yo sé Que tú sabes Quién eres Así que Saluditos Para el suscriptor Que me dijo Hazte una partida Con esta arma Lo acabo de ver Esta mañana Cuando me levanté Que estaba editando El video Un video que estoy preparando Del player unknown Una partida épica Que estoy preparando Una partida No ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Una recopilación De mejores momentos Y cosas que tengo pensado Y mientras lo grababa Vi Me llegó la notificación Del mensaje Y dije Ah pues vamos a verla Y me acordé Que esta fue el arma Que jugué Último momento Cuando estaba en directo Era el lag Que lleva este Desgraciado De verdad Que está Y no está Y se mueve Y yo no entiendo nada Yo sé que tiene un lag De la madre Que lo parió No muere el tipo tampoco El Eduardo ese Gracias al cielo Es muy bueno O sea Cuando tienes Cuando tienes Paz hecho Lo vi Lo vi O sea Podría empezar a disparar Un mes antes Y lo había visto Teníamos el tiro Clarísimo Vamos Aquí es que Aquí es que me puedo curar A matar gente Porque aquí están spawneando El mismo Eduardo Loco Con ese lag Que tiene Dios mío Que asco Me da Me da un asco Que me mate Porque está Porque va Tan lagueado De verdad Que asquito Tiene una granada ahí Por si alguno Seguí Tiene Tiene ganas De De hacerse famoso Allá arriba Alguien Allá abajo No Ese lleva un tiro Muerto Y si no me equivoco Acabo de ver uno Por ahí También Muerto Bien Enemigo Ese es aliado Que susto Me dio este Esta es la típica Muerto No Buena 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 Esa Muy buena Yo Yo no tengo Ni idea De lo que está Pasando Sinceramente Yo no tengo Idea De lo que está Pasando Si le digo La verdad Cambia hasta Mi arma Porque Cambia el arma What Alguien me dice Como yo Hayos Cambia de arma Cuando cuchilla El tipo Recogia el arma Del piso Puede ser Pues ni puta idea Pues ni 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 pinche idea La verdad Pero bueno Valió la pena ¿No? Vamos a hacerle un campeo A esta gente ¿No? Necesito un arma Mejor que esta Por favor ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué hay por aquí? Una SCAR Bueno Tendrá que valer Con esto Supongo Tiene una granada Para allá Y una para acá Así jebotada En el piso Mierda Tenemos enemigos ahí Tenemos enemigos ahí Tenemos uno que va Subiendo la torre Buena ese tiro Si señor Hombre Si señor Se suponía que era El tipo de lag El tipo de lag Siempre 50-14 No está nada mal La verdad Pero el arma Que quería hacer Mira este campeando Ahí Dios mío Señor Que asquito ¿No? Vamos a dejar Que capturen Yo ahora mismo Que tenemos Esta ventaja Yo dejaría Que capturaran Para que no se sintieran mal Para que no se sintieran mal Después Con ellos mismos Buena Buena esa 52-14 Partida Épica Y bueno chicos Espero que les haya gustado La partida Esta arma Está rotísima Se las recomiendo Comprensela Si tienen el dinero En los puntos Si no Esperen a llegar A nivel 60 Que esta arma Va a estar Que revienta Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Adiós